Me viste a mí cuando nadie me vio Me amaste a mí cuando nadie me amó Y me diste el nombre Y yo soy tu niña La vida de tus ojos Porque me amaste a mí Y me diste el nombre Y yo soy tu niña La vida de tus ojos Porque me amaste a mí Me diste el nombre Y yo soy tu niña La vida de tus ojos Me amaste a mí Cuando nadie me amó Me viste a mí Cuando nadie me amó Me amaste a mí Cuando nadie me amó Y me diste el nombre Y yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Porque me amaste a mí Porque me amaste a mí Te amo más que mi vida 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 Te amo más que mi vida, te amo más que mi vida, te amo más que mi vida.